Tras el debate de anoche, Ricardo Bussi reconoció que Patricia Bullrich mejoró, pero que Milley volvió a ganar. Bueno, veo a Patricia Bullrich creciendo un poco respecto al anterior debate, que había sido un escándalo. La veo bien también a la de izquierda, a la señora Berman. Me llamó la atención que siendo judía se solidice con los palestinos. La verdad que es bastante raro. Bueno, por la izquierda siempre es así. Lo veo a más a un gran actor, un gran actor. Pero en definitiva Milley se comió la cancha. Es el único que muestra solidez en lo que dice. Es el único que sabe de economía y este es el grave problema que tenemos argentinos. Yo creo que en los dos debates Milley se ha mostrado como un estadista, un hombre que conoce, un hombre que va a hacer un cambio profundo en la Argentina. ¿Las estadísticas dan a Javier Milley como ya el máximo ganador? Sí, Milley va a ser presidente. Claramente va a ser así. Y por suerte, bueno, aquí en Tucumán contamos con cuadros suficientes para reclamar y defender los derechos de los tucumanos. Así que Milley con Milley tengo una relación excelente y eso no va a ser difícil. Él va a ser un presidente para todos los argentinos. Gracias.